A ritmo de zumba, así se han movido esta mañana un quinto número de personas en la playa del Caracol y a partir de las once y media ha tenido lugar un taller de esta disciplina deportiva promovida por la Delegación de Juventud. La iniciativa impartida por el monitor Abraham Ramírez ha animado a pequeños y mayores a ejercitar sus cuerpos durante casi una hora al son de los últimos y más pegadizos éxitos musicales del momento. La Isla de Juventud Laura Almisa ha explicado a Ondaluz Costa que el liberal roteño acogerá durante todo el verano diferentes talleres de zumba en las diferentes playas de la localidad con la intención de unar deporte y diversión para el disfrute de roteños y veraneantes.